a partir de este momento el DJ revelación de las pistas de baile en Cali, Colombia residente de los clubes más importantes del país ahora toma el control con la más alta tecnología en audio y video del tercer milenio con su estilo único y original te pondrá a bailar déjate llevar por sus sonidos y entra al espectacular ambiente de las mezclas 5, 4, 3, 3, 2, 1 tocando en vivo DJ Wizard